El IBEX estalla de vacaciones o pensando en el próximo año. La cuestión es que el periodo navideño ha reducido drásticamente la volatilidad con un bajo volumen de negociación, variables que se prolongan este jueves con un descenso del 0,19% para el IBEX 35 hasta los 9.327 puntos. Es decir, el selectivo vuelve a alejarse de la posibilidad de cerrar el año en positivo, para lo que necesitaría subir mañana un 2,3% hasta los 9.544 puntos, algo que parece bastante improbable teniendo en cuenta los escasos movimientos de las últimas sesiones. Esta vez destaca la subida del 1,46% de Indra y la caída del 1,97% de ArcelorMittal. En el resto de bolsas europeas, más de lo mismo. Leves pérdidas tanto en el Dutch alemán como en el CAC 40 francés. Además, en Wall Street, los principales índices también cotizan con leves descensos, igual que ocurre en el mercado de materias primas con el petróleo. Por su parte, el euro sube un 0,7% hasta los 1,0481 dólares. Los movimientos en general son leves en estas últimas sesiones y el IBEX 35 necesita un fuerte impulso para acabar en positivo. Aquí, en bolsamania.com, se lo contaremos. Gracias. 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 Gracias.